...de los exámenes de eficiencia. Por los malos resultados han decidido enviarnos un evaluador sorpresa. Se va a hacer pasar por un cliente de Super Titlán. Lo voy a descubrir. Sé que el cliente solo se va a enojar si tiene que recorrer toda la tienda para llegar al papel de arte. Se llama estrategia comercial. Es bien afortunado de veras que tengamos estos seguros para no dejar desamparadas a las viudas. ¿De cuánto me va a tocar la atención? A ver, sí sabes que esto no es personal, ¿verdad? No es condolo, es... Es mérito. Mérito. ¿Primera vez en Super Titlán? No, vengo muy seguido, vivo a la vuelta. No, no, es el regalo de bodas de una amiga. Estás mintiendo. Amor, no sé si sabes que aunque te lo lleves lo voy a traer de regreso, ¿verdad? Es que no van a ir. Aprende a respetar la institución del manual y del corporativo. Si fuera el evaluador, te lo probaba. Me acabo de esperar que mi marido se murió y vengo por el seguro. Dos viudas, un muerto. Lo importante es saber a quién de las dos le vamos a llevar a tener. Vaya, vaya. Hasta que se me hace encontrar, ven. Creo que lo mejor será dividir la pensión. Está bien, esta mujer es una sandra. Si trabajaran juntos serían un gran equipo. Antes me trabajaran muy tranquila. Nunca había tenido ni tantita competencia y ahora... Es una de grandes coches. A partir de hoy serás cojefe de piso con Amelia. No se desperdicia ni una sola gota y es súper fácil de usar. Además, ¿cuántas mitades de limones no se echan a perder en el refri? Digo, si les causa mucha curiosidad, se los puedo prestar, ya que somos un equipo. Ya soy parte de... Tú no decides cuando encajas, ¿eh? Si quieres, te mando un memo vía Don Güero cuando eso suceda. Amelia, ¿qué estás hablando? Yo ya soy súper parte de esta familia. ¿O no, Mirta? Hasta tenemos chistes locales, ¿eh? Bueno, lo que quería decir es que ya me estoy acostumbrando a la mecánica. Solamente no me acostumbro a estar parado pues todo el tiempo. Yo no tengo ese problema. ¡Qué suerte tienes, Juan! No, 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 estoy... No estoy diciendo que tenga suerte por estar en una silla de ruedas. ¿Estás diciendo que no tengo suerte por estar en una silla de ruedas? ¿Qué? No. Sí, no, sí tienes suerte. A ver, es una expresión, no quería ofenderte. ¿Por qué no sigues mejor rociando tu limón, Jonás? Eso parece que te sale muy bien. Si me hace súper raro que digas que estás cansado de estar parado cuando yo siempre te veo sentado. Y eso porque ya eres cojefe, pero imagínate lo que es estar todo el día parada con ocho meses de embarazo, ¿eh? Totalmente, es pesadísimo. Ay, Sandra, no sabía que estabas embarazada. ¿Estás diciendo que tengo panza de embarazada? No, 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 solamente como dijiste totalmente... Me estás diciendo gorda. No. Rocío tu limoncito, Jonás. Ok, perdón si se malentendió todo lo que dije, ¿ok? Juan, eres genial, eres un crack conos, sin silla. Sandra, te ves muy bien, y si te llegas a embarazar te vas a ver espectacular. Y Mitch, felicidades por decidir ser madre a tu edad, es muy valiente. Ay, lo único valiente fue meterme al cuarto de mi abuela cuando no estaba. La verdad es que nos ganó la calentura. Sí, bueno, pero tomaste una decisión, tenías otras opciones como darlo en adopción, la pastilla del día siguiente o condones. Jonás, Jonás, Jonás. Preferiría que no habláramos de esos temas ahorita. Bueno, es que estábamos hablando de... Que Dios te proteja. Dios. Antes de empezar un super día, permítanme presentarles a la Madre Severa y a las hermanas... ¿Cuál es su nombre? Ah, es una bonita dinámica. Sor Banana, Sor Titanic, tres palabras, ayúdenme. Cambio de hábito. Chicas pesadas. Una de Tintán. No. No, 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 esperen, esperen, perdón. No lo sabía, tiene... no pueden oír. Sor Dina y Sor Ulla están en voto de silencio. Ah, entonces recibámoslas con un fuerte aplauso de señas, porque van a estar vendiendo su rompope en el pabellón de productos locales. ¡Ah! ¡Ay, mis pantas! Confirmado, sí oyen. ¡Wow, wow, wow! Estoy viendo doble, ¿qué pasa? Es verdad, son parecidísimos, por eso nunca vendemos lo que trae puesto. Eh, no, yo más bien creo que es porque no tienes buen sentido de la moda. No, 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 no me cambies el tema, estamos hablando de tu parecido. Espera, ¿son hermanos gemelos? ¿Cuál de los dos es el que habla? ¡Ah! Ah, me tengo que reír de todo esto. Ok, ok, si hay imitaciones, vamos a ver quién soy. ¿Te parece correcto burlarte de tus compañías en el trabajo? A ver, ¿no me imites? ¿Quieres ver una imitación? Va. El sushi se come con palillos, no con tenedor, Lola, porque cambia el sabor considerablemente. ¿Eso qué? Aparte es verdad, es chapísima pedir un cubierto en un restaurante asiático, eso sí, sí lo sostengo. Ya sé de dónde tenías, es tan conocido. Pensé que era de la revista Rostros de Abolengo que estaba en la oficina de mi dentista, pero no. Siempre estuviste aquí. Sí, parecidísimo. A ver, muchachos, este maniquí es lo más genérico que hay, puede ser cualquier persona, puede ser Ricky Martin o... ¡Guau! Amanecimos con el ego sólido. A ver, eso es lo que ustedes quieren ver, pero en mí, en mi, en mi opinión, yo no creo. Chicharito, ¿me llevas con unas cajas? Con todo gusto que me las subes. ¿Por qué te molesta tanto parecerte un maniquí? No, no, no me molesta. Sí, de hecho, de hecho me parece chistosísimo. Me muero de la risa. Y no es ego, es ser objetivo. Ajá. ¿Por qué no estás en la puerta? Me siento un poco mal. ¿Podrías echarme la mano? Ándale, pues, ve con remedios. No, no son los imanes, no. Mejor voy al baño. Oye, si viene el vagabundo que duerme en la jardinera, déjalo pasar, nada más va al baño ya. Y si un niño entra y se quiere robar un dulce o algo chiquito, déjalo. No saben lo que hacen. Y si la señora del pastor alemán llega, cuídale al perro, no tarda. Y si los amigos del vagabundo vienen... Ay, ya, por favor, me mareas. ¿Quieres que te ayude, sí o no? Gracias. Y luego dijo que se parecía a Ricky Martin. Ya quisiera. ¿Neta hubieras visto su cara cuando empezó a decirme, oye, no me parezco? ¡Ew! Ya no voy a disfrutar quitarle la ropa a ese maniquí. Estamos desaprovechando a ese muchacho, ¿eh? ¿Jonás o el maniquí? El maniquí, obvio. Podríamos molestar un poco a Jonás. Pues vas, despabila tu creatividad. No la estás utilizando. No, no tengo muchas cosas que hacer. Tantito. Ok. Tú te encargas de asignar tareas, ¿eh? Ah, al conde Mateo. Le concedo la difícil y digna batalla de asignar turnos en el imperio de Supertiplán. Yo, como un simple jornalero, me dedicaré a comunicar el ofertón del día y a aliviar el trauma que todos sufrimos alguna vez en la vida. O sea, niños perdidos en el súper. Hasta que al fin alguien sabe quién manda en Supertiplán. ¿Qué pasa? Yo, Mateo Calimán José López Tut, ex participante del reality show Juguemos Cantando, Estrellas Infantiles, Oco Singo y ex manager del grupo de Facebook El Bazar de Abelina, tengo la oportunidad de liderar sus cargos. Y yo podría decirles cualquier cosa, pero no. No, 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 no. Yo estoy aquí porque quiero escucharlos. Quiero saber sus inquietudes, qué les gusta, qué no les gusta. Marcos, adelante. La neta, la neta, yo siento que a mí me están desaprovechando. O sea, a mí me gustaría volver a interactuar con las clientas. Sí, ahí está mi talento, en la conexión, en interactuar, en hacer amigos, amigas sobre todo. Interesante, muy interesante. Ok. ¿Sandra? Yo tengo claustrofobia. No me gusta estar en lugares muy cerrados y extraño mucho estar con la bocina y el inflable en el estacionamiento. Gracias por compartir. ¿Alguien más? Bueno, ya sabes que yo me adapto muy fácil, soy súper alivianada y así, pero si se puede estar en las áreas donde pegan los rayos del sol, por mí mejor es que soy medio friolenta. Ok, ok, ok. Eh, ok. Marcos, ¿te acuerdas cuando te tardaste media hora en el baño? Sí, ¿te acuerdas? Yo estaba afuera. Te toca limpiarlos. Pero tú, quita. Hace mi canción a la mitad. ¿No me gusta Lady Gaga? Bueno, pues si no te gusta Lady Gaga, te toca encerar los pisos. Pero este piso no se encerra. Pues hoy sí, y de toda la tienda, del banco a la banqueta. Sandra, me miraste feo. A la botarga de Xolo. No, Mateo, por favor, lo que pasa es que... Sandra, ¿qué platicadora está? Menos mal que en la botarga no se puede platicar. Es que... ¿Y Amelia? Ella se encarga de esto. Amelia no está. Está ocupada. ¿Y sabes qué te acabas de ganar? Aparte de los baños, un día tú solito, en la bodega. ¿Qué te pasa, eh? Nada, mi cielo. Simplemente les estoy diciendo que les toca. Vámonos a trabajar. ¡Pero corriendo! ¿Qué crees que te va a tocar a ti? Contesta. Tiene alcohol, criatura. Ay, madre, pues, ¿cómo cree que me hice de este? El rompope es una bebida alcohólica de tradición. Ah, borrachos, pero buenas muchachos, ¿eh? Ah, no es cierto. Ay, ya, madre, todas tenemos algo de traviesas. Ay, niña, ¿qué edad tienes? Diecisiete, pero en el cine digo que dieciocho. Ay, muchacha. ¿Y estás casada o eres entera? No estoy casada, madre, pero tengo un prometido. Pecado. ¿Y tu anillo? Ay, es que lo tuve que dar a la policía para que liberaran a mi prometida. Pecado. ¿Y vives con él? Ajá. Pecado. Estás en la garganta del infierno, pero voy a rezar por ti para que Dios mediante veas la luz el día de tu muerte. Ay, madre, pues, ¿qué hacía? Mis papás me corrieron de mi casa en cuanto se enteraron que estaba embarazada y pues no tenía dónde ir. ¿Y quién te está apoyando en este momento de amargura? ¿Tus padrinos? Uy, no, mis padrinos. Solo los vi una vez en una foto bien borrachos en mi bautizo. Deberías de conseguirle un padrino para que no le pase lo que a ti. Michelle, yo puedo ser buen padrino para ti, para los dos. Ay, gracias, ¿eh? Lo voy a pensar, gracias. No hay problemas de falta de vitamina B. Con neurobión formulado con vitaminas B, fortalece tu sistema nervioso y olvida estas molestias. Neurobión, número uno en el mundo. Consulte a su médico. Ahí viene, ahí viene. Hola, Jonás, bienvenido. Te presento a Jonás Y tiene un gafete con mi nombre Qué simpático Hola Jonás Les puedo prestarme limón en spray Para que no se desperdicie ni una gota de limón O sea, si realmente creen que me parezco No, 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 de ninguna manera Solamente en los ojos, la nariz, la boca y la personalidad No lo digo yo, lo vi en un documental La música afecta el estado de ánimo de nuestro cerebro No pongan esas canciones que nos desintegra Ok, 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 a ver Está científicamente comprobado que la música clásica Tiene un efecto positivo en el cuerpo de los humanos Y no lo digo yo Lo vi en un documental No, 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 un peñón No Andrew Ah, aquí es simpático Sua kir 만든 la muñeca Si crease esto Quítame Si crease la carne ¿Cómo se centra el attention? Estoy escuchando Te pedí que quería una pirámide con los colores de super titlán Te falta el blanco No entiendo cuál es la razón para ordenar esto por colores No cuestiones a la autoridad Oye, y te iba a hacer una preguntita de cultura general ¿Eso para qué? Porque sí y porque quiero que los empleados estén informados ¿Tú sabes qué género musical interpreté en ¿Juguemos cantando estrellas infantiles o cozingo? Me vale ¿Quieres horas extras? No, no, Pop Upsi Marquitos fue un accidente, fue sin querer Te equivocas, fue mariachi y folclor Ni que tu vida estuviera en Wikipedia Marquitos, ¿te equivocas otra vez? Actualizo mi página cada 15 minutos A trabajar Televisión local o cozingo Eliminado Perdedor Te escuché No Ya sé que nadie nos ha elegido como padrinos Pero por eso creo que esta es muy buena oportunidad Sí No, ni siquiera hay que tocar puertas Es más fácil convertir en mormón a un bebé Por favor, por favor, no hablen las dos al mismo tiempo Porque no entiendo lo que dicen No sé el sexo todavía Pero Remedio soñó que Juan Gabriel le decía que era una niña Pero Moroni ya se llama nuestro gato Ok, está bien Yo la convenceré Michelle Me enteré que hay un bebé disponible Eh, no Bueno, sí Ay, no sé Sí, sí, eso 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 yo lo quiero Pero no está a la venta, eh Solo creo que es necesario que tenga unos padrinos Porque con eso de que Byron es artista Y de que puede estar en el club de los 27 y morir ¿El club de los 27 y eso qué es? Los artistas más importantes de la historia se mueren a los 27 Kurt, Amy, Valentín Sí, bueno, pero eso le pasa a la gente con talento Supongamos que él tiene un accidente Yo soy la mejor madrina La madrina perfecta No necesitan más Ah, ok Gracias, eh Mira, yo no pienso procrear El bebé seguiría siendo mío, eh Sí, y ese bebé tendría todo mi amor Y más ahora que murió mi fiel compañero Jeremías Además, ¿qué pasaría si tú también murieras? Espero que no Pero puede ser que sí Ay, ya me estás asustando A ver, Michelle Mírame Yo soy muy buena Sacándole un eructo a quien sea Además, puedo lactar por un efecto secundario De un medicamento para los hongos severos Digo, no, tengo práctica No con niños, obviamente Pero tengo resistencia ya Ah, ok No es tan divertido De hecho, me da un poco de asco Pero en este caso soy la mejor opción Gervasio no puede lactar Piénsalo Le podemos poner Jeremías Jeremías, Valenzuela, López y García Oye Sobre el maniquí no te lo tomes tan personal, eh Es solo un juego No, no te preocupes Entiendo Sé que soy el nuevo Pero no quiero que me encasillen como el delicadito ¿Sabes? ¿Que te encasillen? Ajá Como a todos ¿Como a todos? Pues sí, ya sabes, ¿no? Juan es el cool Gervasio el amable Remedios la loca Diana es la bipolar Adonis el guapo ¿Te gusta Adonis? Que no ¿A ti te gusta Adonis? No Ah Oye, y si todos están encasillados, entonces ¿Yo qué soy? Uy, no quieres saber ¿Qué? No, pues por eso no sabes, porque no se quieren llevar contigo Ay, ya, dime No Jonas, como tu jefa, te exijo que me digas Mmm, ya no Ahora somos cojefes Ok, sí te lo voy a decir Ellos dicen que tú eres la responsable ¿La responsable? Ajá, pero en el buen sentido ¿Sabes? Eres como la mamá del grupo Mamamelia Mamamelia son al burro No, es un buen objetivo, pero si te quieren La cosa es que no te sienten el alma de la fiesta Estás diciendo que soy doña aburrida ¿Qué? ¿Yo? No, 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 no Tú querías saber lo que opinaban de ti Pero creen que eres un ser como, como protector Maternal Y sobre la fiesta, pues no te puedo decir nada Ya que, pues todavía no salimos de fiesta tú y yo No puedo creer que todos piensan que soy una anciana ¿Qué? No, yo no dije eso Bueno, figura maternal Por lo menos no me enojo cada que alguien se burla de mí Yo tampoco Yo fui a escuela de puros hombres Así que mira, uno aguanta Qué bien Qué bueno saberlo Yo estoy perfecto Ok Ok Mirta, maquíllame A ver, ya entiendo la urgencia ¿A quién quieres ver? A nadie Solo quiero verme diferente ¿Cómo qué? No sé Unos ojos de mapache O una catarina que me tape toda la cara A ver Te voy a poner un color muy suave En los labios, eh Apúrate Ya, calmada, calmada, eh Ay, picarona Cuando yo tenía mis encuentros Me iba a la parte de atrás de Chapultepec Y mi marido nunca se enteró de nada A ver, a ver Hermana Lina Madre Permítame un momento Mirta Que no se vaya Escaped perfecto El tiempo es hoy Nueva temporada Mañana a las 3 Por Azteca 1 Solo me hace falta un tutu de bailarina Ah, pues mire Pues mire Listo Yo creo que con esto su perrita va a tener el mejor cumpleaños Perfecto, ahí te esperamos Claro que sí Gracias No, ¿de qué? Es un bombón Ah, no, gracias Espero tener tiempo Que tenga un súper día Gracias Hasta luego Ok Al parecer alguien se lo está tomando muy en serio Pero ¿sabes qué? Me agrada Te voy a explicar por qué ¿Sabías que el patinaje artístico es el único deporte que es considerado un arte? Así que es doblemente cool Muchas gracias 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 Pecado Ese maquillaje insinúa mucho, Lina Ay, es que tenía que esconderme Me da mucha pena con ustedes, madre ¿Por qué te fuiste? Pues la mala verdad es que mí eso del voto de silencio no es lo mío Pero bien calladito que te lo tenías Por eso no podía hablar y pues me escapé Pecado Lo siento mucho Pero todavía me encuentro sirviendo al señor desde mi trinchera Todas las noches canto alabanzas Y les doy pizzas y pañales a los huérfanos Pascualina, recapacita, las esclavas te necesitamos Además las cosas están cambiando Ya tenemos lavadora y no se traba la segunda de la camioneta Además, los viernes tenemos noche de karaoke con cantos gregorianos Ay, esa es la de Oconvivium sacrum ¡Qué hermoso, hermanas! Pero lo mejor es que estamos a solo 10 cajas de rompope de comprar el cristo de 2 metros Y alta tecnología ¡Qué sangra de verdad! ¿Es el que llora, guabinita? Sí, que llora ¡Está increíble! Sí, recapacita A ver, a ver, a ver, futura madre Déjame ayudarte con eso No quiero que le pase nada a mi ahijado Ahijada, ahijado Eh, tuyo, Viviana ¿Qué? Este, sí Ella me dijo que también quería ser la madrina Me dijo que podía ser una muy buena nodriza y una muy buena guardaespaldas Porque pues no es fácil ser hijo de un artista como Byron, ¿eh? Ah, bueno Permíteme, ahora vengo ¿Por qué? ¡Mamá! ¡Ah! ¡Ah! Mira Así es como tratas a un bebé Pues pobre criatura ¿Para qué quiere un guardaespaldas si su cuidador es su mayor peligro? ¿Ya te enteraste que soy la nueva madrina? No estés tan segura No tienes idea de lo que es un bebé Ay, Gervasio Soy mujer Lo tengo en la sangre Es un instinto maternal, le llaman ¡No! ¡Ups! Acabas de matar a tu bebé Fractura craneal Hemorragia Infarto ¡Ah! 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 Estás asfixiando, mal padrino Eres una asesina Yo Tú los estás ahorcando Y yo los estoy salivando ¡Deja de matar a mis bebés! Pasillo Pasillo 12 Voy para allá Pasillo 12 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 ¡Gracias! Jonas, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? No, 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 no es lo que parece. Que Dios se apiade de nosotros. ¡No! ¡No! ¡Es un maniquí! Por eso. ¿Y por qué estás quemando los maniquís de la tienda? Son carísimos. ¿Por qué? ¡Se parece a mí! Jonás, se parece a todo el mundo. Es un maniquí, por favor. No. Yo no. Fueron ellos. ¿Qué tienes, Jonás? Ya sé sincero. Dame ese encendedor, por favor. No. Bueno. Es que ha sido un día complicado. Es eso. Pero estoy bien. Quemar maniquís es una falta muy grave. Como jefa, co-jefa de piso, tengo que reportar estos daños y destrozos al equipo de Super Titan. Sí, pues yo como co-jefe de piso estaba eliminando distractores, ya que la responsable estaba jugando como niña chiquita. Ay, ya. Acepta que eres el delicado. Es más, acéptalo y no te reporto. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Debo explicar. Hay una gran diferencia entre ser delicado y estar enojado. Es más, no he enojado. Solo molesto. Sí, claro. Yo no me enojo fácilmente. Ay. Me agotas. Pero claro, seguramente entenderías si alguien te hiciera lo mismo. Pero como aquí no hay nadie que haga este tipo de cosas que... ¿Amelia? Eres tú, Amelia. Claro, mucho gusto. Otra Amelia. ¿Quién habrá hecho esto? Hola, Amelia. De dos metros. Escandinava, güera. Jonás, no nos parecemos, pero aplaudo tu esfuerzo. Felicidades. Ok, ok. Sí, acepto que no se parece mucho a ti, aunque hay muchos, pero... Ah, hiciste todo un esfuerzo. Estos jueguitos como que... huelen un poco raro, ¿no? No. Gervasio, ¿qué es esto? Ahí déjalo, ahí déjalo. No, no, ahí déjalo. Por eso lo tengo ahí. Ah, me agarraron limpiando mi oficina. Adelante, por favor. Bienvenidos, chicos. Soy todo a oídos. Ay, discúlpenme. ¿Qué, qué, qué desorden tengo? En la... Me encontré estas fotografías por aquí. Mi corazón no tiene límites. Ay, y yo me encontré este cheque en blanco. Me suena a bautizo pagado. Ya, dile. ¿Cuánto ofrecen? ¿Cómo? Pues, ¿cuánto oro, plata, billuyo? Eh, se refiere al dinero, pero no, creo que no es la opción guiarnos por el dinero, Bayron. Yo traigo aquí unas preguntas para saber qué tipos de padrinos serían, ¿eh? Así que contesten con toda libertad. Aquí no hay respuestas incorrectas. Ay, hablas con mi corazón, mi bichota. ¡Pum, pum, Bayron! Ok, primera pregunta. ¿Son pedófilos? No. Por supuesto que no. Empate. Siguiente pregunta. ¿Cómo está la seguridad en sus colonias? ¿Ubican a las cholas de Chalco? ¿Cuatas? Sí. Tenemos un trato con la policía, así que área protegida. En mi colonia tenemos puertas y muros entre cada casa. Hay un parque. ¿Y si se hace popó? ¿Cómo lo limpian? De adelante para atrás. No, de atrás para adelante. ¿No? Sí. Respuesta final. Amateur. ¿Es niño o niña? Ah, este sí sabe. Punto para Gervasio, anótale. A ver, ¿qué hacen en caso de una intoxicación? Succionar sangre. Provocar el vómito. Mmm, ok. Ahora vamos a ver un reto. Vamos a ver quién le pone su pañal más rápido a Baby Byron y lo envuelve con su cobecita. ¿Ok? ¿Están listos? Y este reto comienza en uno, dos, tres, 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 tres. Eso es lo mejor para mí. Soy muy buena envolviendo gracias a mi primer trabajo. Los burritos de la señora Concha. Los mejores, los mejores, los mejores. Comparaciones, qué comparaciones. Está siendo muy brusca, así no se hace. ¿Quién me lo dice? ¿Alguien que no puede lactar? Ay, sí, no puede lactar. Ponme a prueba. Llegó cochino. Así no se hace. ¡Ja, ja! Salió volando el niño. ¡Ja, ja, ja, ja! No, aquí está. Aquí está Juan, salió volando. No, no sabes. Es más, no traeré esto. Sin el gorro no vale. Se te rompió el pañal. ¿Quién se me hizo calca? Estás loca. Así no se hace. Mira, escape perfecto. El tiempo es hora. Nueva temporada. Mañana a las tres por Azteca 1. Nos visitan Marco Antonio Re... ¿Qué pasó? ¿Me ayudo? ¿Está bien? ¿Me siento? Hola, cojefa. Ve lo que estoy haciendo. Ok, esto ya se puso raro. Solo venía a avisarte que hay un caos en el área de probadores porque no hay ningún encargado. ¿Dónde está Sandra? O le habló feo a Mateo o le cambió reino en mí de Lady Gaga por una de Nodal. Una de esas dos catástrofes la llevó a hacer la botarga de Xolo. Bueno, que alguien más lo arregle. Hoy estoy haciendo algo importante, ¿eh? Sí, sí, sí. Se ve importantísimo. Pues sí. Hay que bajarle los humos a ese presumido. Además, a ti te dejé de encargado de todo esto. ¿Por qué no repartiste bien las tareas? A ver, a ver, a ver. A mí no me mires, ¿eh? Es tu culpa por andar coqueteando en el trabajo con estos jueguitos. ¿Eh? Yo dije tantito y te dejaste ir de eso. ¿Es perdón? ¿De qué hablas? ¿De molestar al otro como herramienta de ligue en el trabajo? Yo estoy haciendo justo lo contrario, ¿eh? Todo el mundo lo hace. Yo siempre estoy ligando con cinco al mismo tiempo. Hola, Karen. Pensé que ya te habías ido. ¿Ves? Así todo el tiempo. Ok, bien por ti, pero yo no estoy coqueteando y mucho menos con Conace. Esto lo estoy haciendo porque me dijo la responsable. ¿Eso te dijo? Sí. ¿Cómo se atreve? Me llamo Mamamelia. Eso es salud. ¿Tú qué crees? Te dije que era zona de carga. Pensé que las sordas eran las monjas. ¿Qué haces? ¿Regresa todos a sus puestos? No. Cuando una reina aplica, otra ocupa su lugar. Y a este pueblo le hacía falta orden de verdad. Bienvenida al nuevo super titular. ¿Dónde están todos, eh? ¿Por qué me distraigo un momento y hasta se vuelve un caos? Están donde merecen estar. ¿Dónde está Sandra? Ella tendría que estar aquí. Solo son dos piezas por persona. Señor, cierre la cortina. No pueden entrar dos personas aquí, gracias. Y es que aún amo a Jesús. ¡Pícara! Yo también tuve un amante que se llamaba Jesús. No. No todo es eso, señora Mirta. Me aburrí de estar enclaustrada. Yo sí me podía quedar encerrado todo un año con esta bebida. Adiós aguas locas o la rompope. Es como una amalteada, pero con alcohol. Me gusta, me gusta mi independencia. Me aburren los espacios cerrados. Siempre es lo mismo. Todo es igual. Todas uniformadas, compartiendo el mismo baño. Bueno, pues así que digas, tu vida no ha cambiado mucho, ¿eh? ¿Verdad? Uy, Michelle. Los últimos años me tocaba ser de Jesús en el Viacrucis. Y los latigazos eran reales. No se los deseo ni a diario. Eso se llama sadomasoquismo. Y que duela, pues es parte de juez. ¡Ah, qué sabe, doña Mirta! Aunque debo confesar que sí me da tentación eso del karaoke. Sí, la verdad sí suena chido ese lugar, ¿eh? A mí me deberían de llevar. ¿Qué no ven que el micrófono es mi pasión? Ay, aunque a mí ya me estás asustando esto de tu carrera musical, ¿eh? Nah, tranquila, Ángela. Es que imagínate que un día tienes una manager, que además es tu fan, y que un día va a la puerta de nuestro hotel, nos toca y nos mata. Pobre Baby Byron, ¿eh? Necesita unos padrinos urgentemente. Como a Selena. ¿Quién? Uy, si los matan, yo me hago cargo de su verdad. Y además, me encargo de que te editen tu último LP. ¡Eso! ¡Eso! ¿Por qué creíste que era buena idea darle el poder a Mateo? Porque la que espera es perra, y la que no, que se siente y aplauda. ¿Qué? Nada, fue su discurso de reinado, mientras alguien se divertía con un maniquí para... A ver, tienes que dejar de decir eso, ¿eh? Es muy irresponsable de tu parte. Además, así se corren los rumores. Relájate. Dije coquetear, ¿no que estaban rellenando donas en la panadería? ¿Estaban rellenando donas? ¿Ves lo que acabas de hacer, eh, Juan? ¿Qué es así? Sí se hacen los rumores. ¿Jonas, qué es esto? A ver, no es lo que parece, ¿ok? Seguro porque lo que parece es una muñeca inflable vestida de Amelia. Sí. A ver, parece algo depravado, pero la compré porque se parece a Amelia. Seguís hundiendo, ¿eh, Jonas? Esto es muy desagradable, ¿eh? Cresta Jesús, atemble. ¿Se supone que es Amelia? No. Sí. Jonas, no digas que soy yo. Qué miedo, seguro tienes una de cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es la niña? No, no es cierto, no quiero saber qué asco. No, 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 a ver, muchachos, no es nada que ver con, con, con algo sexual, ¿ok? Solamente lo hice para regresarle la broma a Amelia. Y como la tienda tiene maniquís güeros, con ojos azules, pues, di esto en internet. Y ahora, sí se parece a Amelia. Tapa eso, ¿sí? ¿Qué? Cuando vuelva a ser jefe de piso, voy a poner a Amelia, a Jonas y a sus dobles, en la panadería. Ya me enteré que anduvieron haciendo cositas por ahí. No vas a ser jefe de piso. Te marea el poder más que a Sandra la Botarga. Ahora sí seremos el convento con el Cristo más grande. ¡Felicidades! Va a quedar muy bonito, porque al de porcelana ya no se le veían las heridas. Está lista para regresar. Si te animaste, te dejo el primer lugar en el karaoke. Después de mí, cosas del amor de Dios. ¿Te animas? Gracias, madre. Pero no. Ya no soy una esclava. Aquí en Supertitlán puedo ayudar al prójimo. Quiero construir un altar a la Virgen en el estacionamiento. Sigo mi misión. Aquí. Eso de oír como lo hiciste es pecado, pero Dios te tenga en su santa gloria. Este es para ti. Justina, Lola, te está buscando muy apurada. El señor no se deja revisar y me cae que está rindo. ¡Chécalo bien! Sí. Creo que hay vacantes en la constructora de aquí junto. Gracias, gracias. Que tenga un súper día. Gracias. 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 Lo más importante es que ese futuro bebé tenga en quien recargarse. Y decidimos que ambos vamos a compartir el tiempo con nuestro aijado o aijada. Ah, ¿eh? Vamos a ser la madrina y el padrino. Y si ustedes llegaran a morir, pues nosotros compartiremos la custodia. Un día y un día. Cumpleaños sí, cumpleaños no. Y si algún día alguno de los dos no puede, pues cualquiera de la tienda nos puede ayudar. Amelia, Jonás, Mateo, Juan. Exacto. Sería como nuestra mascota de la tienda. Bueno, pero no una mascota como Xolo. Sino una mascotita chiquita, chiquita. Y más ahora que la tienda está teniendo mucho éxito, esta semana tenemos puntos en todas las letras de Felicitla. Eh, muchas gracias, gracias. Pero ya elegimos a alguien, ¿eh? ¿A quién? A Pascualina. Michelle, no, no. Piénsalo, míranos. Se trata del bien de la bebé. Eh, sí, justo por eso, ¿eh? ¡Maldita sea! ¿Y ahora qué hago con mi implemento administrador de leche? Eh, bueno, uno nunca sabe cuándo lo puede llegar a ocupar, ¿eh? Entonces hoy fue un día perdido. Tomé doble dosis del medicamento para lactar a lo estúpido. Ni se te ocurra ponerle Jeremías a ese delincuente. Juan, ¿en qué pasillo acomodaron los tiraleche? No eres un delincuente. Hey, Amelia. Mira lo que tengo aquí. ¿Qué es eso? Bueno, es un ticket. Firma que regresé a la muñeca inflable. Y solo te devolvieron tres pesos de seis mil. Bueno, sí. Al parecer es muy difícil revender una muñeca inflable. Qué asco. ¿Qué? No, 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 Amelia, no. Solamente quería decirte que ya sé de qué se trataba todo esto. Ah, seguro hablaste con Juan, que no es la persona más indicada para hablar de... No, 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 lo descubrí yo solo. ¿Tú solo? Sí. No, mira, yo quiero que sepas que no era mi intención. ¿Qué? Amelia, ¿está bien? Ya sé que todo se trataba de... una novatada. Una novatada, claro, porque eso es lo que se le hace a los nuevos. Caí, caí en tu juego. Sí, se nos fue un poco de las manos, pero... No, no pasa nada, de verdad. Pero, pues ya soy parte de, ¿no? Sí, claro, bienvenido al equipo. Bien, gracias, señorita Amelia. Bueno, pues nos vemos mañana, ¿no? Sí, nos vemos mañana. Y a todos, a todos nos vemos mañana. Sí, todos. Bueno, es igual mañana. Mateo, ¿no? ¡Mateo! ¿Sandra? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿O igual? Ah, bueno. Maseo